Las enfermedades respiratorias más comunes en invierno son gripe, faringitis, bronquitis, neumonía y amigdalitis. Muy bien, ya te platicaba que con la entrada de los frentes fríos ya comenzaron y el descenso de las temperaturas a nivel nacional, las enfermedades respiratorias y las alergias están a la orden del día. Y si bien es complicado evitar los contagios, siempre es posible reducir las posibilidades de enfermarnos por medio de la prevención. Te presento datos y ya están con nosotros nuestros invitados. ¿Cómo prevenir las enfermedades respiratorias en invierno? Mantén ventiladas las habitaciones para evitar acumulación de virus. Evita cambios bruscos de temperatura. Mantén el hogar templado. Evita lugares cerrados y concurridos. Abrígate únicamente con lo justo. Lávate las manos frecuentemente. Y refuerza el consumo de frutas y verduras ricas en vitamina A y C. Así es, vamos a platicar de este tema, así que agradezco la presencia del doctor Francisco Javier Sainez Marín. Él es otorrinolaringólogo y especialista en cirugía de cabeza y cuello. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Y nos visita Anaís Nathalie Solís Rojas. Anaís es un testimonio, nos viene a platicar exactamente qué es lo que ocurre contigo, si cuando se acerca el invierno comienzas con las enfermedades respiratorias o tienes algún tipo de alergia. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo tuyo? ¿Tienes enfermedad respiratoria, digamos estacional, o tienes una alergia específica que exactamente se acrecenta cada vez que hay estos cambios de temperatura? Bueno, pues primero que nada, o sea, por ejemplo, en el cambio de estación, más que nada en invierno, noto que en las mañanas me lloran los ojos, me pica la nariz. ¿Así de la nada? Sí, así. ¿Así te levantas? O sea, me levanto y ando todo el día con el papel y también pues, o sea... ¿Qué tan incómodo es esto para ti? Es incómodo porque tengo que estar con el papel, con el trapito en los ojos, cubriéndome acá, porque también el aire frío hace que respire un poco más lento. Igualmente yo tengo varias alergias a frutas. Yo, por ejemplo, soy alérgica al aguacate. Cuando lo como, respiro más lento, me pica la nariz, se me empieza a cerrar la respiración. Lo mismo igual con la sandía, la manzana, el durazno, el polvo. ¡Qué horror, mujer! Imagínate con estas alergias a tantos alimentos y ahora que se vienen los cambios de temperatura, es muy incómodo para ti, ¿no? Hay tratamiento, pero bueno, es incómodo. Definitivamente. Doctor, ¿qué ocurre? ¿Por qué las personas comenzamos, o muchas personas comenzamos a sufrir estas manifestaciones en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, con los cambios de temperatura? Sobre todo ya a partir de estas fechas que entran los frentes fríos y hace mucho viento, vuela mucho polvo, vuela mucho polen, etcétera, etcétera. Bueno, hay que partir de la idea de que la alergia es una condición, digamos, que nacemos con ella y además la vamos desarrollando, desarrollamos nuevas formas de alergia a lo largo de la vida. La alergia es una situación en donde el cuerpo no reconoce alguna sustancia con la cual entra en contacto. En este caso, a través de la vía respiratoria, podemos estar en contacto con inhalantes que pueden ser, por ejemplo, el polvo, el pelo de animales, algunos solventes, o bien, como en el caso que comentaba nuestra amiga Anaís, puede ser a veces alimentos, alimentos que consumimos y que no reconocemos. Eso lo que va a generar es una respuesta permanente en el cuerpo de un estado de hiperactividad, de hiperalerta. En cuanto el paciente está en contacto con esa sustancia, empezará a desarrollar estos síntomas que ella comentaba, como la sensación de los estornudos, que nosotros denominamos estornudos en salva, achu, 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 predominantemente en la mañana, con un escurrimiento importante de moco transparente, de lagrimeo, de ardor en la garganta, sensación de oído tapado, enrojecimiento de la cara, en fin, una serie de manifestaciones que ahí están permanentemente. ¿Qué es lo que pasa cuando llega el cambio de temperatura? El frío, en este caso, irrita las vías respiratorias, que permanentemente están inflamadas o permanentemente están en este estado de hiperalerta. Entonces, cuando llega el frío y llegan estos cambios que tú me comentabas, como el polvo, el viento, pues simplemente lo que hacen es detonar unos síntomas que ya están, digamos, como dormidos en esa parte de la vía respiratoria. Y evidentemente, además, en ciudades como la Ciudad de México, donde existe una alta polución, el aire es muy seco, hay mucho viento, estamos además en un valle, entonces eso no permite la dispersión adecuada de contaminantes. Entonces, eso favorece que en un paciente con una alergia respiratoria se activen los síntomas. Además, hay que agregar que en esta temporada del año también se incrementan la frecuencia de infecciones de vías respiratorias, los resfriados comunes. ¿Pero tiene que ver necesariamente con la baja en la temperatura o hay otros factores involucrados? Yo escuchaba por ahí que las personas no se enferman porque haga frío, sino que hay una predisposición y otros factores. ¿Es cierto o no es cierto? Es correcto, es correcta tu apreciación, tu aseveración. Era lo que te comentaba, o sea, estos pacientes con alergia de vía respiratoria, porque además la vía respiratoria no es nada más la nariz o nada más los bronquios, se empieza en la nariz, termina en el pulmón, pero en el camino pasa por ojo, oído, garganta, cuerdas vocales, tráquea, bronquios y pulmones. Y todas esas estructuras reaccionan a estos cambios de temperatura. Entonces, realmente el paciente que no lleva un adecuado control, porque son enfermedades que se controlan, no se quitan al 100%, pues cuando no se protegen de estos cambios de temperatura, pues son fáciles de que caigan en este tipo de problemas. Luego, en ocasiones yo les comento a los pacientes, no basta el suéter, los guantes, el gorro, si no traen nada que les cubra la nariz. O sea, el problema va a entrar por la vía respiratoria, no entra por las manos, ni por los pies, ni por la cabeza. Vaya, entonces, digo, la recomendación sería traer un cubrebocas. Un cubrebocas, un pañuelo, una bufanda, eso nos ayuda a limpiar y a filtrar un poquito el aire que respiramos, a medio calentarlo para que no entre directamente a la vía respiratoria y que no se activen estos síntomas. Ahora, si los síntomas ya llegaron, es importante acudir con el especialista, en este caso con el otorrinolaringólogo. ¿Por qué? Porque eso se vuelve una pelota de nieve. Si uno no controla el cuadro inicial de alergia, eso se puede complicar con una otitis, con una laringitis o incluso con un cuadro de asma que puede llevar al paciente a un servicio de urgencia. Así es. ¿Tú, por ejemplo, cómo lo tratas? Bueno, yo en este momento puedo decirte que yo ya estoy casi perdiendo el olfato a consecuencia de esto. Pero para tratarlo un poquito más, pues obviamente trato de cubrirme, de tener siempre mi pañuelo, usar el agua de mar para poder respirar mejor porque también se me tapa la nariz. Y qué difícil, porque además, ahorita, me imagino que hay temporadas en las que se presenta, se acerva más que otras, ¿no? Exactamente. Ese es el problema. Una persona, por ejemplo, con alergia ya definitiva, diagnosticada, pues en cualquier momento del año puede presentar estos síntomas. Sí. Pero hay etapas, hay épocas en las que va todavía a incrementarse su presencia. Típicamente en la temporada invernal y en la temporada primaveral, o sea, cuando entra la primavera, digamos, son seis meses del año, los tres meses de invierno y los tres meses de primavera, marzo, abril, ándele, pues. que es cuando se exacerban los síntomas. Pero hay pacientes que tienen formas de alergia permanente, que nosotros llamamos persistente o perene, que son pacientes que tienen alergias durante todo el año y que a lo mejor son alérgicos al polvo, al pelo de animales. Y eso como lo evitas. Que como lo evitas. Claro. Por ejemplo, en el caso de Anaís, que ha detectado que tiene una alergia a un alimento, pues es más fácil, ya teniendo el alimento identificado, poderlo retirar. Eso es lo que te quería preguntar, doctor. Una vez identificado, ¿cómo trabajas? ¿Qué haces con el paciente? Bueno, para poderla identificar hay que hacer unas pruebas que se llaman pruebas cutáneas. Entonces, a ella van a probar en la piel diversos alergenos. Alergenos es esta sustancia que nos genera alergia, que puede ser polvo, cucaracha, pólenes, alimentos. Vamos a suponer que en el caso de ella, que ya detectó que es alérgica a los cítricos. Entonces, lo que hacemos, junto con el colega, que es el alergólogo, va a preparar una vacuna específicamente para ella, para quitarle ese estado de hipersensibilidad que tiene contra ese agente cítrico. No se cura. Lo que disminuye, digamos, es la presencia. Se controla. Se controla. Exactamente. ¿Uno puede ser, por ejemplo, alérgico al aire acondicionado? El aire acondicionado lo que va a hacer es que, generalmente, sobre todo, trae polvo. Ajá. El aire acondicionado está muy ligado a cuestiones de polvo, de ácaros. O sea, ¿no es tanto la frialdad del aire? Lo que pasa es que la frialdad del aire lo que va a hacer es que va a paralizar tus sistemas de defensa. De hecho, el frío, en ese sentido, no solamente afecta en cuestiones de tipo alérgico, sino también en cuestiones de tipo infeccioso. ¿Por qué? Porque el frío lo que va a hacer es que, bueno, uno va a paralizar este sistema de barrido que tenemos en la vía respiratoria, hace que el moco se vuelva mucho más espeso y que no tenga esta función de limpieza que hay en la vía respiratoria. Y eso permite que cualquier bicho que llegue ahí se establezca y ahí se quede. Pues lo importante de todo esto, ya nos tenemos que ir, el tiempo nos comió, pero lo importante de todo esto, doctor, es finalmente una vez que comencemos con los primeros síntomas, acudir directamente con el especialista. Así es correcto, María. Anaís, muchas gracias por haber estado con nosotros, por platicarnos rapidito un poquito de qué es lo que te pasa. Puede haber mucha gente exactamente en el caso de Anaís. Exactamente. Doctor, gracias nuevamente por platicar con usted. Bienvenido aquí a Código Salud. Ahí lo tienes, importante los temas que platicamos el día de hoy, hoy en Código Salud. Nos vamos el día de mañana, te espero en punto de las 11 de la mañana. Quédate a continuación con palitos y bolitas. Ya está listo Carlos Allende. Mi nombre es Mariano Riva Palacio, esto fue Código Salud.